Hola amigos y a todos, ¿cómo están? Aquí estamos con el GTA de nuevo, ahora son seguidos que les prometí, aquí les voy a decir el truco de armas es, triángulo L2 izquierda L1 X derecha, triángulo abajo cuadrado L1 L1 L1, truco armas activas. Más tarde Mario Kart Wii, después del mediodía vamos a jugar Mario Kart, vamos a ver cómo vamos, después del almuerzo vamos a ir. Para ser invisible, para ser invisible por 5 minutos es derecha, X derecha, izquierda derecha, R1 derecha, izquierda, X cuadrado, triángulo. Ahora es invisible, ahorita puedes disparar a la policía y no te va a hacer nada. Y las balas exclusivas vamos a hacer, es derecha, cuadrado, X, izquierda, R1, R2, izquierda, derecha, derecha, L1, L1, L1. Y ya está, balas exclusivas. Miren, su mujer. Ya está. Y vamos a hacer para el nivel de búsqueda, es R1, R1, círculo, R2, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. ¡Vamos a hacer para el nivel de búsqueda! Vamos a hacer para el nivel de búsqueda. Vamos a hacer para el nivel de búsqueda. oh ojo para qué me pasa ya vamos a ir a ver vamos a ir a la a la de vamos a ir con mi auto ahora vamos a ir a cambiar los calles en la otra vamos a ir a la vamos a ir a la de sigo con el mando ay no, a esto va a ser lo voy a llevar a esto a ver vamos a parar a ver vamos a parar cuando nunca he hecho esto no sé qué cosa y después del aborto vamos a jugar Tekken pero no tienes que ser depresivo puedes ser y 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 les voy a decir un truco para para ultramaster círculo R1 círculo R1 círculo R1 izquierda izquierda R1 L1 círculo derecha izquierda 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 x Seguro es un avión Nunca lo he probado Así es Para estar Debido Para estar, sí, borracho Triángulo, derecha Izquierda Derecha, cuadrado Círculo, izquierda Están borracho Y ahora es por ver este video Nos vemos, chao